Bueno, 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 yo estoy emocioné, igual que ustedes, ya quiero ver los capítulos. Qué bueno que te emociones, porque vas a poder ver todos los capítulos a partir de este lunes 27 de febrero a las 4 y media de la tarde. Vamos a hablar con mi jefe, Juan Osorio, que está aquí. Jefe, de 4 y media a 5 y media necesito libre. ¿No? ¡Ay, no! Bueno, pues, ¿sabe qué? ¿Por qué mejor no llamamos al lego de esta historia? Me parece muy bien. Bueno, pues, vamos a ver a estos maravillosos personajes que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, enojarnos, reír y enamorarnos. Por favor, que pasen. Dale, como Lucas. ¡Bravo! Eva Daniela, como Martina Joven. Natalia Madera, como Alejandra. Eric Díaz, es Ricardo. Ia Sanz, como Patricia. Daniel Gama, es Ulises. En la casa de los Iturbide, viven otras personas que también son parte de la familia. Ellos son... Fermín Martínez, como Honorio. Claudia Ríos, como Micaela. Santiago Centeno, es Melitón. Alejandra Ley, es Felica. El elenco juvenil de esta telenovela está formado por... Julia Urbini, como Andrea. Patricio José, es Luis. David Caro Levy, como Marco. Valentina Busurru, como Blanca. Y Aranza Ruiz, como Cecilia. Con los primeros actores, el grandísimo, único, inigualable Omar Fierro, mi padre. Tenemos a Elizabeth Gimbi, como Beatriz. Ana Berta Spinn, como Irma. Y completan este maravilloso elenco. Alfredo Gantica, como Fidel. Francisco Pizaña, como Fernando. Gema Garoa, es Inelda. Rosana Nájera, como Erika. Juan Martín Jaureguí, es Ignacio. Dalila Polanco, es Ezeba. Eternamente amándonos, es protagonizada por... Alejandra Robles Gil, como Paula. Marcus Ormelas, como Rogelio. Y como la implacable Martina Iturbide, la actriz Diana Bracho. Buenas tardes, el colaborador del elenco. La verdad es que me quito el sombrero ante este gran elenco lleno de talento y pasión por la actuación. Así es, grandes figuras, maestros y maestras de la actuación. Y comunicando a jóvenes que destacan también por su talento y dedicación. Ahora, vamos a llamar a la cabeza de todo este enorme e increíble proyecto, todo el trabajador de equipo que tiene esta novela maravillosa. Es gracias a ella. Es gracias a ella. La mujer que nos puso a protagonizar, que me dio mi primer protagónico en esta empresa, que creyó en mí y que la quiero muchísimo y es alguien a quien todos respetamos y valoramos. Con ustedes, Silvia Cano. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, esta es la parte menos divertida porque me estreso, me pongo muy nerviosa. Pero bueno, eternamente amándonos el próximo lunes a las 4.30, 27 de febrero, llegará a todas las familias y hogares de nuestro país. Y quiero remarcar la palabra hogares y familia, porque de esto se trata nuestra historia.